no hace falta que un streaming que una grabación como esta empiece saludándose la gente que ya se saludó porque están todos ya todos saben que nos saludamos antes pero es muy gracioso como eso sigue existiendo en la radio en el momento que se prende la luz hola y se tratan de usted aparte hay una cosa de poner una formalidad que no tiene sentido pero bueno ¿cómo pasó el fin de semana? sí, sí y es el mundo no quiero decir malas palabras es el mundo de la repetición de lugares comunes que no quieren decir nada que a nadie le importan pero que de alguna manera generan probablemente una familiaridad que la gente valora el oyente valora cada vez menos porque si te fijás bueno escucho muchos podcasts todo es como van directamente al hueso no hay tanta tanta introducción no hay tanta tanta cosa tanto formalismo de ese estilo y de hecho cuando uno mira videos en Instagram y TikTok van directo al tema ahora se acostumbra mucho más sacar todo lo superfluo sacar toda la grasita e ir directo al punto vamos a hacer lo mismo entonces hagamos lo mismo y dejemos de hablar no pero quería una sola cosa más decir que YouTube me irrita mucho los que dicen que te anuncian el tema después te dicen que te tenés que suscribir que tenés que ver el video hasta el final que pelmazos lo saco inmediatamente no digas más eso da servicio habla de lo que dijiste que ibas a hablar carajo estamos atentando contra nuestro propio punto claro claro les cuento brevemente la idea aparte para que nuestro amado público lo conozca este es una especie de boceto de podcast yo quiero hacer un podcast hace tiempo y di muchas vueltas hice planes busqué inversores tuve varias ideas y al final me dije a mí mismo hace un prototipo rápido prototipo rápido es esa idea de Tom Peters de que en vez de hacer el plan de negocio tenés que simular una parte al menos de tu proyecto en las próximas 48 horas prototipo rápido y lo interesante es que el hacer va pensando qué hace falta hacer y de alguna manera vas entendiendo cuál es el paso necesario en ese taller de hacer que yo di uno en una época decía en vez de hacer el plan A, B, C, D, E, F uno tiene que hacer A ponerlo en práctica y A te va a indicar B porque si haces el plan te lo vas a pasar pensando en el plan haciendo investigaciones de mercado viendo si en ese lugar se puede instalar el restaurante o no finalmente como me dijo alguien que hace administración de empresas cuando se hace eso en una mayor parte de los casos se termina por no hacer nada sí, sí se cancela todo plan porque se considera imposible bueno entonces yo pensé quiero hacer un boceto rápido con dos amigos míos que son para mí interlocutores valiosos e interesantes yo aunque no nos veamos tan frecuentemente en estos últimos tiempos sigo pensando con ustedes y los llevo digamos los llevo en mí como como lo lleva entonces les quiero plantear el tema para que charlemos informalmente en realidad el pedido que les hice también vamos a decir es que cada uno aportara tres ideas sobre el tema que las tuviera más o menos escrito no sé si lo cumplieron o no yo lo cumplí igual no importa pero es como una especie de preparación que creo que puede beneficiar al diálogo la idea es esta nuestro país está en un momento de cambio ¿no? el objetivo sería aportar al cambio en el plano de las ideas dicho de otra manera por supuesto que la realidad no cambia con ideas yo no creo en eso por más que es la posición de muchos analistas políticos o de historiadores ¿no? de repente Marx tuvo la idea de comunismo entonces influenció a su época mentira para mí es pasaba eso y el tipo lo expresó ¿no? más siguiendo la idea del inconsciente etcétera bueno la realidad no se cambia con ideas pero las ideas participan de la operación ¿no? no sabemos bien de qué manera y para cerrar la presentación y dar inicio yo creo que la regulación de la sociedad argentina la cantidad de regulaciones que estamos tratando ahora de desarmar la regulación la cerrazón y la argumentación que sostiene esa cerrazón también puede desarmarse en un plano mental en un plano conceptual o sea hay un aporte posible para el trabajo de las ideas me gusta como decís que estamos tratando de desarmar como quien participa de los triunfos de su equipo de fútbol bueno los argentinos estamos tratando de desarmar que votamos a alguien que va en ese sentido me gustaría que la conversación ya les dije recién no fuera directamente política que nos pongamos a dar nombres ya iba a hacer un chiste dando nombres sino que tratemos de conservarnos en el plano de las ideas entonces pregunto hicieron la tarea tuvieron tres ideas para ayudarme a desarrollar decite algo a vos Alejandro que estás recallado ¿crees que arranque con una de las ideas? sí claro bueno estos días estuve leyendo algo que me hizo desdramatizar bastante porque en Argentina siempre está mucho la idea de esto es interminable no va a cambiar nunca ahora que llegó la ley es al congreso y que parece que no avanza que avanza que no avanza y estuve leyendo de un evento que ocurrió en el año 536 antes de Cristo que parece que hubo un montón de volcanes que erupcionaron a la misma vez y todo Roma Mesopotamia quedó durante 10 años sin sol hay pruebas de que esto fue así y la humanidad se pasó unos 10 años con una luz del sol tan tenue como la luz de la luna y en aquel entonces habrá sido el 99,9% de la humanidad analfabeta inculta total muerta de hambre y mira donde estamos hoy entonces tanto drama no sé si hay que hacerse por un pequeño paso que a veces no se da o que se vuelve para atrás o 10 años de ciertas circunstancias impresionante eso que contás de la luz atenuada y de la ceniza en el aire yo no sabía y ya había civilizaciones funcionando si 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 estaba Roma la Mesopotamia ahí también repetí la fecha la pueden googlear 536 antes de Cristo impresionante bueno eso es lo que hablamos siempre cuando citamos el libro de Norberg el sueco ese que hace la investigación y de toda la situación actual en cuanto a educación violencia alimentación salud etc etc y con cifras y cuadros estadísticos esperanza de vida esperanza de vida y el tipo prueba que estamos en el mejor momento de la civilización por lejos y ahí nos planteamos que por qué la sensación general es esto no da para más ahora bien alguien ahí siempre puede decir con justicia está bien la vida ha mejorado mucho en el planeta pero en Argentina en Argentina no pero justo en Argentina no claro ¿qué dirías vos Juliana? a todos les va bien menos a nosotros no no en Argentina obviamente también este la situación de a ver el otro día sacaban unas estadísticas de homicidios y situaciones de delincuencia de toda América y América Latina específicamente y mostraban que Argentina es uno de los países más seguros de América Latina claro nosotros porque todo el tiempo estamos queriendo compararnos con Europa con los países nórdicos que está perfecto está bien hay que hacerlo hay que compararse con los mejores porque uno tiene que aspirar hacia algún lado pero también uno tiene que al ratito uno tiene que matizar y ubicarse y decir no bueno dentro del barrio estamos bien está bien no estamos como están allá los otros que están perfectos y ya le encontraron el agujero al mate está todo resuelto pero algunas cosas están bien siempre me gusta a mí agregar que ese estar perfecto de allá tiene también algunos problemas particulares Europa en el siglo pasado dos guerras mundiales 60-70 millones de muertos ahí es donde me sale decir un poco de populismo tampoco es tan grave lo que pasa es que en general y retomando lo que decía Alejandro este tipo de observaciones objetivas es decir abandonar por un momento la extrema crítica y la queja entre la realidad parece que en Argentina lo hiciera uno cómplice del populismo ¿no? no nada que ver se siente que uno está aceptando el status quo y uno está a favor de eso cuando en realidad no de hecho a ver en muchos momentos donde hubo populismo cualquier cualquier mención a favor de la situación del país era a favor de ese populismo si había un gobierno que no era populista y uno decía estaba a favor de la situación del país uno era antipopulista o era lo que fuera anti kirchnerista o lo que sea yo creo que hay una cuestión y lo que decía Alejandro de ponerse en la perspectiva histórica y en la perspectiva mundial y decir ok estamos ahí mitad de tabla venimos mal en unas cosas venimos bien en otras pero comparado con tiempos históricos estamos muy bien comparado con muchos otros países del mundo estamos muy bien hay que buscar esos lugares para apoyarse en esos y a partir de ahí crecer más pero vamos a vamos a tu primera idea Julián yo tengo dos dos ideas no traje tres no cumplí con la consigna correctamente pero uno de los puntos es el mensaje de la situación de cambio actual que se está viendo y el otro punto es la reacción al mensaje lo traté de englobar de esa manera el primer punto es el mensaje una de las frases esto se lo estoy robando a Alejandro que es economista Alejandro Gregory porque como los dos nos llamamos Alejandro es verdad se lo robo un poco a él pero la frase que conocen todos los economistas no existe el almuerzo gratis o sea no existe obtener algo cualquiera sea esta cosa de forma gratuita no existe el gratis el concepto gratis no existe toda cosa para la cual se requiere hacer un esfuerzo que se le está dando a alguien la está haciendo alguien escúchame y el amor el amor entonces no existe el amor o el amor es pago en realidad están con vos por dinero es muy posible ahí habría que aclarar tal vez que son las cosas materiales como es Alejandro y sobre todo cuando estamos hablando en un contexto económico político no estamos hablando de las relaciones humanas de amistad o de amor estamos hablando de un contexto más social si se quiere bien entonces no hay almuerzo gratis porque sería una idea a incorporar en el cambio nacional la cultura argentina ha vivido muchos años con el tema de lo gratis de lo gratis o del bajo costo del subsidio de la situación de que tengo derecho de que a mí me corresponde que son todas cosas a ver son todas cosas válidas yo puedo tener derecho a una vivienda puedo tener derecho a un trabajo puedo tener todos los derechos que existen que por un lado implican que como derechos lo que significan inicialmente es que nadie puede quitarte ese derecho o sea que está dada la posibilidad pero no que alguien te lo debe no que está garantizado tengo derecho a llegar a fin de mes bueno conseguiste un laburo y producí algo por lo cual alguien quiera pagar tengo derecho a ser feliz el estado no te va a dar una novia tenés que conseguirte la voz claro que tenés derecho ahora andá y hacelo exacto esa es un poco la confusión en la política de derechos creo que se llama derechos negativos y derechos positivos no estoy tan versado en esos temas pero fundamentalmente está el tema de de esto de que todas las cosas alguien las tiene que pagar y eventualmente por la situación del país se llegó a un punto en el que ya no no hay más recursos para pagar cosas que en otro momento quizás sí hubo recursos y que cuando uno lo mira quizás en otros países sí hay recursos para pagarlos con los impuestos de la gente o sea hay contextos y hay matices y hay cosas que podemos decir sí hay que pagarlos la salud pública hay que pagarla o determinadas cosas que uno puede decir no estas cosas sí tenemos que garantizarlas de lo que se trata es de buscar el equilibrio donde estás en una situación de crisis y tenés que llegar ok tenemos que tratar de reducirlo al mínimo a esto para salir de esta situación de crisis y en un momento en el que estemos en otra situación y seamos un país nórdico y tengamos no sé un sistema financiero que funcione a la perfección y tengamos una cantidad de ingresos y de inversión escúchame parte de esa parte de esa confusión creo que aparece en una confusión muy clásica histórica de la Argentina que nosotros decimos vamos a pagar los impuestos cuando vamos a pagar el gas la luz no son impuestos son servicios y esa falta de distinción entre impuestos y servicios es como una especie de tara que va en el mismo sentido de lo que vos decís por lo tanto la conclusión sería somos muy en general muy poco versados en la realidad en la realidad en la realidad económica en el movimiento de la economía y ahí está toda la beta también de los que dicen esto hay que enseñarlo en la primaria hay que por supuesto que estaría buenísimo enseñar este tipo de cosas útiles ¿no? ¿Vos tenés algo más de la primera Julián o voy yo con mi primera? La primera eran tres cosas pero ¡Eh! ¡Tres que es la primera! Sí pero hay un concepto que es muy interesante que también se ve en sociología y en economía que es la tragedia de los bienes comunales que es una situación en la cual muchos individuos motivados por su interés personal y actuando de forma independiente termina por destruir un recurso compartido limitado que es el típico caso el de ejemplo es cuando se explotan recursos naturales por ejemplo esto se ve en economía cuando muchos pescadores entran en un lago en un río o en una zona marítima y todos actuando racionalmente de acuerdo a sus intereses como nos indica el capitalismo y todo terminan por destruir un ecosistema y después no hay más pez para nadie porque destruyen el ecosistema que están queriendo resolver o sea que están queriendo explotar entonces tiene que intervenir alguien más para ordenar esa situación en este caso interviene el Estado para regular esa situación en el caso argentino lo veo desde otro punto de vista veo tantos intereses que se fueron creando y se fueron entrelazando con el Estado y con regulaciones sobre regulaciones sobre regulaciones que lo que termina pasando es que no hay forma o es muy difícil de resolver este de resolver esa situación de hacer que pueda sacar el interés de uno sin tocar el interés de los otros entonces o hay que sacarlos a todos que es un poco lo que está intentando el gobierno ahora o hay que dejarlos y tratarlos con mucho cuidado y delicadeza lo cual lo hace todo mucho más largo pero eso daría lugar entonces a ciertas regulaciones o restricciones que hay que tener para que no todos vayan a pescar al mismo tiempo no sé no tendría la aplicación del caso ese es un caso típico paradigmático de ese concepto de la tragedia de los bienes comunes pero cuando vos dijiste la tragedia de los bienes comunes entendí esa cosa que se ha comentado mucho de la Argentina de que como es de todos no es de nadie y digamos me lo puedo llevar a casa es parte de lo mismo ¿qué decís Ale? claro que es eso mismo de hacer uso de algo común que nadie es responsable y al final lo depredan al recurso porque nadie controla nada como es de todos es de nadie que digo es que el Estado también pasa a ser uno de esos bienes comunes es como que todo el mundo va y le pide algo al Estado y todos todos tienen una prebenda particular y pequeña que les resuelve una parte entonces los textiles tienen sus aranceles para que no entre ninguna prenda importada los de los automotrices también tienen otras regulaciones que los ayudan y después otros tienen otras ayudas entonces si uno quiere sacar uno todos los demás se quejan y ese se queja porque no le resuelve o sea que un gobierno también podría ser pensado como una especie de de padre madre que educa tiene que formar educar a los chicos y les tiene que establecer ciertos criterios de igualdad y funcionamiento ¿no? digamos no puede tener favoritos los padres y las madres eso es otro súper tema pero escúchame pasemos yo te digo la mía y seguimos la ronda y después la tuya queda para la otra no encuentro el desarrollo total de la idea aunque creo que está metido con todas las cosas que estamos hablando pero yo creo que lo que habría que considerar si estamos hablando recuperemos el hilo inicial de ideas que puedan aportar al cambio que está viviendo la Argentina habría que observar lo que llamaríamos el posicionamiento subjetivo frente a la realidad ¿no? o sea como uno como cada sujeto ya no los bienes pensados en términos económicos sino el sentido de la realidad y yo creo que ahí empieza a aparecer por ejemplo la figura de la responsabilidad pero no en tanto valor de la cadena seria ¿no? hay que ser responsable ahorrativo decente honesto todo eso que por supuesto muchas de esas cosas están bien sino más bien la responsabilidad como hacerse cargo de que uno es el que genera su propia realidad en un sentido psicoanalítico te estás quejando de todo bueno sos vos el que genera ese todo no, no pero este país no va entonces muchas veces la gente dice ¿cómo querés que esté bien con la forma que está el país? ¿cómo no voy a vivir puteando? yo digo no, es al revés el país está así porque vivimos puteando desde hace décadas todo el tiempo sin nunca llegar al punto de responsabilidad pero esa responsabilidad no es el pueblo es subjetiva por eso me gusta la idea que la realidad la realidad política hay que leerla a nivel del votante uno que vota por supuesto es la nada pero al mismo tiempo es ese nivel de nada en donde aparecen las claves es un sujeto que se relaciona con el mundo que sumado a otros muchos sujetos da un resultado u otro no sé cómo la ven ustedes esta idea de la posicionamiento subjetivo posición existencial y si le ven algún sentido o uso había notado algo similar yo porque si algo me parece que se ha empezado a dar es eso mismo que cambió el gusto o la preferencia o la posición subjetiva que decís vos en una gran porción del votante sobre todo un votante joven porque lo veo por ejemplo cada vez que entrevista periodistas a la gente en la calle y responden con las personas responden con puede ser que con información o sin información con la formación la poca que tengan o no pero enfrentan a los periodistas les dicen te parece bien que hay mucha inflación y si la dejaron los anteriores o sea no el votante incluso empezó a tener una preferencia por enfrentar a eso que ya que estaba como establecido que había que decir para quedar bien y pareciera ser que eso se movió tanto es así que hay un poco hasta burlas a los que sostienen ideas muy anticuadas y les o como se llama a actores que defienden ciertas cosas y el mismo votante parece haber cambiado la preferencia hay que recordar o no recordar pero decir que Alejandro Gregory que es el que acaba de hablar ha trabajado o trabaja en estadísticas y en votos encuestas todas esas cosas o seguimiento de la opinión pública también habría que decir algo de a qué te dedicas vos Julián Rodríguez Orihuela brevemente no me dedico a nada relacionado con estadística ni nada de eso no se dedica a nada no a nada básicamente ese es mi sueño Julián vos que sos un poco antipsicoanalítico por decirlo de alguna manera suave cómo te cae esta idea de la diferencia del posicionamiento subjetivo seguramente le das otra vuelta no a ver me parece bien obviamente más allá de críticas que yo pueda tener al psicoanálisis como técnica obviamente existe la subjetividad y existen ciertos patrones que a veces se repiten y si veo eso también veo una sana falta de respeto al periodismo que me parece que es algo ya incluso mundial no solamente en Argentina ese es el gran triunfo de las redes que cada vez va avanzando es un triunfo peligroso porque el periodismo siempre cumplió un rol importante en el equilibrio de los poderes de la democracia también un rol miserable muchas veces yo no sé si es tan peligroso me parece que ahora el quilombo es más porque alguien dice pero cómo podés creerle a esa cuenta de twitter quién es y después lees los grandes diarios y también mienten o dicen boludeces o hablan de lo que no saben así que tampoco sean tan fiables exacto el tema es ese es como que se cayeron de su torre de marfil donde estaban ahí los periodistas y de repente la gente los empieza a tratar como iguales o les empieza como decía Alejandro recién a cuestionar es como bueno vos me estás haciendo esta pregunta desde un lugar muy particular porque estás buscando una respuesta particular y yo no te voy a dar la respuesta que vos estás buscando porque entiendo la intención y la voy a refutar y eso está empezando a pasar con la gente común y sobre todo está empezando a pasar que gracias en muchos casos a las redes sociales hay expertos específicos en temas específicos que están empezando a hablar de sus temas específicos en redes claro en las redes y la gente los empieza a seguir a ellos no pero aparte uno entra en el diario o ves un programa de tele ahora y se alimentan muchísimo de twitter de x de las redes bueno a quien le toca Alejandro o Julián creo que si querés voy dale no le toca Alejandro creo sí por favor otra de las cuestiones que había notado acá es que la idea tengo vos mencionaste que el mundo de las ideas no sería tan relevante en el cambio lo cual coincido como hay muchas cosas que por ejemplo de mi ley se podían decir un montón de cosas si finalmente ganó las elecciones y ahora se menciona un montón de impedimentos sobre la ley en el congreso que está ahí medio en proceso de ser aprobado o no y se dicen un montón de palabras e ideas pero la realidad parece ir por otro plano y finalmente mi ley terminó siendo presidente siendo que no era lo que se creía que iba a pasar y tal vez esta ley termina aprobándose pronto pero a la misma vez me pasa que tengo como una segunda vertiente que es verdad considero lo mismo que la realidad va por otro camino de las palabras pero que también hay una competencia de ideas y que las personas encarnan ideas y que en la competencia de ideas hoy hay pareciera que se podría pensar una competencia de ideas entre un montón de electorado más fresco que está pensando quiero hacer mi propia vida y hacer lo que me gusta y necesito para eso alguien que rompa con lo que venía y otro grupo de ideas que está más con un conservadurismo de decir yo creo que podríamos concluir digamos que bueno más o menos el planteo inicial que yo hacía las ideas existen es un cierto campo de batalla una franja de la realidad que no mueven todo pero tienen cierto peso a veces más a veces menos lo que no son es determinantes de última instancia no es que si la gente dice hacemos tal argumento entonces tal cosa no sin embargo también es una zona en donde la realidad se sigue elaborando y pasan cosas tiene que ver con bueno la idea mía que viene pero estaba Julián antes sigamos con el salpicón no, no importa después yo retomo lo tengo anotado acá mi otro punto voy a unir dos puntos que tenía hay un punto que me interesa que tiene que ver con la forma en la que está encarando este gobierno sus medidas y sus cambios políticos y bueno los cambios principalmente económicos que está encarando y la forma en la que lo intentó hacer Macri en su momento cuando empezó a hacer algunos cambios y transformaciones económicas hacia un lado más liberal y que se ve reflejado como en dos metáforas la metáfora que veíamos me acuerdo en la época de Macri que estaba era la metáfora de una bomba nos dejaron una bomba que hay que desarmar hay que tener mucho cuidado e ir desarmándola de a poquito hay que ir sacando cortando los cables correctos en el momento correcto para ir equilibrando esta situación y a mí me parece que la metáfora que más le cabe al caso de Milley en este momento es la metáfora del nudo gordiano esencialmente el nudo es un nudo imposible de desatar que después viene uno con una espada y lo corta al medio es como es una situación mucho más más bruta es una situación mucho más concreta de cortar por lo sano muy bueno sin buscar desatarlo las consecuencias emocionales por decirlo así son dos figuras dos metáforas que creo que más que analizarlas lógicamente porque también se podría decir que actualmente hay una bomba son actitudes respecto del problema actitudes del gobierno no solo del discurso vieron que en general la política analiza siempre el discurso no son actitudes concretas respecto de lo real este llegó a cortar aparte como hemos tocado fondo porque no hay más plata ya nadie nos va a prestar ya no hay a quien sacarle ¿no? hemos tocado ese fondo y ese fondo autoriza el corte del nudo está muy bien sí sí incluso desde lo emocional es mucho más claro el concepto de bueno de la época del gradualismo de buscar consenso seguir ajustando de a poco y en este caso el caso la figura de la motosierra del corte bajante del recorte inmediato y bueno eso también implica que va a haber mayor sufrimiento que va a haber perdón pero hay una cosa buenísima también que vos dijiste consenso consenso sería la idea de que el poder se mueve a través de los acuerdos explícitos nos ponemos a pensar intercambiamos ideas y entonces llegamos a un acuerdo lo cual es falso en la medida en que te enganchas con eso es como el estafador te empieza a hablar y te envuelve la política te empieza a hablar y te pelotudea entonces hay momentos donde se tiene que imponer la mayoría del voto ¿no? basta de seguir discutiendo acá lo que pasa es que el gobierno actual no tiene la mayoría del voto en las cámaras ¿no? eso es lo que es tan difícil la situación pero permítanme que avance entonces con mi punto siguiente yo lo anoté así como el tema de la pedagogía ¿no? la idea de que un presidente tiene que enseñar al votante al pueblo de la opinión política tiene que enseñarle cómo hay que proceder cómo son las cosas que en general es también un planteo muy racionalista que iría por el lado de las ideas son las que mueven la realidad cosa que no nos parece correcta creo más bien que las sociedades son inconscientes que están regidas por luchas de poder por cosas que no pueden ser explícitas pero algo como venimos diciendo penetra cuando las condiciones están dadas se abre como una andija de la realidad y esa pedagogía que antes no funcionaba de repente empieza a funcionar porque es cierto una de las cosas más llamativas que tiene que ver con lo que ustedes venían mencionando para mí de la actualidad es que parece haber aumentado muchísimo la capacidad de comprensión de las cuestiones económicas ¿no? esto de que no hay plata de que la producción debe ser libre de que todo lo que es de que está bien importar o sea que está bien importar porque eso también te permite exportar que el comercio hace que el país funcione a ver en mi sentido común hace unos años para mí importar estaba mal para mí era era pecado era no vos eras medio progre me alegro que te estás corrigiendo yo lo que veía era no porque la balanza comercial no en realidad Argentina debería importar poco y exportar mucho y ese era mi sentido común que venía de mi educación secundaria y venía de la educación de mi familia y de la cultura que uno tiene una cosa más elemental que es que tenemos que aceptar que no entendemos de las cuestiones complejas de la economía yo no estoy a la altura del ministro de economía para poder opinar si está bien o mal una política a grandes rasgos sí pero después hay otro montón de cosas en donde habría que callarse y preguntar no digo Alejandro que es un economista el caso emblemático es el de la ley de alquileres que está bien es la ley bien pensante vamos a hacer una ley que va a imponer un montón de reglas y todo porque tenemos que proteger al inquilino y todo y gracias a esa ley lo que se logró fue que haya menos propiedades en alquiler que sea más costoso acceder a ellas y desde que se derogó a través del DNU creo aumentó la cantidad la oferta de propiedades y se estabilizaron los precios entonces siguiendo con esto de la pedagogía perdón a mí me gustaría que hubiera como también una mayor dedicación a eso por supuesto que cuando uno dice pedagogía y enseñar ya aparece los criterios clásicos de la educación que suelen ser paternalistas aburridos etcétera que un gobierno se ponga a educar como tiene que ser unas cosas suena un poco paternalista y suena a estado grande que te dice lo que tenés que pensar sin embargo no sé si el gobierno pero tal vez alguna ONG o algún medio que quisiera hacer una contribución tendría que explicar algunas cosas porque en los programas de tele de política de economía se habla como si todos supieran de qué se trata te hablan de las leyes como si todos se entiendieran vos le preguntás por las Lelix me preguntás a mí por las Lelix me lo explicaron 30 veces pero no lo puedo casar entonces no los hagamos todos los que sí, sí sabemos todo en las redes sociales en TikTok en Instagram han aparecido muchos chicos y chicas que aplican y también resulta interesante que en lo que ocurre en los comentarios porque hay gente que no tiene por ahí esa frecuencia de armar videos pero sí comentan con argumentaciones y pareciera ser que hay un o sea que hay un cambio de época que es que cada uno quiere tener su opinión y si bien la enorme mayoría de nosotros tenemos una opinión que es una sola oración me gusta no me gusta pero pareciera ser que también aparece una preferencia por tener una argumentación un poco más elaborada entonces los ves a muchos chicos respondiendo sobre las Lelix sobre las temas que son súper complicados y desconozco también a eso debe estar contribuyendo el auge cripto del planeta de cripto y las acciones y hay como también una mayor presencia de todo ese mundo sí el otro día vi a un chico que da clases en la escuela primaria y que estaba sorprendido y un poco él se sorprendía para mal pero que los chicos en los colegios están jugando mucho a casinos online y apuestas online a Bet365 a eso del fútbol y apuestas pareciera ser que entre los jóvenes también está ocurriendo que hay una formación natural porque es un juego para ellos en qué son las apuestas qué es el dinero cómo ganar y perder cosa que yo pensé que ibas a contar que estaban usando aplicaciones tipo eToro las aplicaciones de inversión que te dan 100 mil dólares para que pruebes por supuesto de mentira para que pruebes de invertir y ver qué resultados vas teniendo que es también un juego pero es un juego de la realidad es interesantísimo eso pero juegan a otros con otras monedas no con eToro pero otras monedas digitales y demás y tratan de hay videojuegos que están asociados a las monedas y les dan premios entonces están teniendo una idea muy clara de ganar y perder y lo que significa ponerse uno en el juego no es algo como digamos esos trabajos que da el empleo el Estado en donde es un seguro desempleo más que un trabajo es mantenerte ocupado a cambio de nada bueno bueno a quien le toca a vos Alejandro yo ya dije mi idea de de la pedagogía lo único que me queda como idea estoy leyendo ahora un libro de historia sobre justo cuando tiraron el muro de Berlín y Gorbachev estaba en la Unión Soviética que Gorbachev quiso armar los cambios en Rusia pero él no se planificó hacer eso para nada en absoluto pero después la realidad se lo llevó puesto a él incluso le pedían más reformas de las que él estaba dispuesto y a veces me da la sensación de que mi ley que es un que es un producto de una demanda de la sociedad incluso si no pudiera cumplir porque la oposición se lo impide o lo que fuera entonces cual tomar esa oposición a demandar lo mismo o sea la sociedad pide algo que se lo va a llevar a cualquiera que ponga un discurso no importa la palabra la realidad pide algo sí la realidad va para allá la época va para allá pareciera que sí yo no yo no lo veo tan claro para mí hay una cuestión acá de que de forma y fondo y creo que la gente vota mucho más la forma que el fondo están votando a alguien que les atrajo desde el punto de vista estético o sea de su forma de comunicar de sus maneras pero el símbolo era la motosierra no era un angelito no era no 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 sí sí viste de dónde venía está bien pero el discurso de mi ley tenemos que recordar que inicialmente era el ajuste lo va a pagar la casta lo van a pagar otros y la realidad ahora se empieza a imponer y la realidad es que no hay plata no hay plata para nadie es como que el ajuste nos va a afectar a todos o sea no es que toca solamente al dueño de una no sé de una empresa que tenía prebendas con el Estado y nada más afecta a cualquier persona que de repente la prepaga le aumenta un montón bueno ¿qué más tenías? yo tenía un punto que tiene que ver con todos estos recortes que se están dando a la vez y que me parece una estrategia a nivel político muy interesante que es el concepto del ancho de banda del llanto este y que es algo que deja pedaleando en el aire a los periodistas en todo el mundo no solamente en la Argentina pero bueno que obviamente está pasando en la Argentina ¿qué es el ancho de banda del llanto? todos tenemos un determinado ancho de banda de lo que podemos llorar o protestar sobre algo y cuando se ve saturado no importa cuánto más le agregues ese ancho de banda es el mismo y ha pasado por poner un ejemplo que por ahí es negativo positivo como lo quieras considerar en el caso de Donald Trump en Estados Unidos que decía cada barbaridad por minuto y hacía cada cosa por minuto que era imposible para los medios hacerle un seguimiento y llegar al punto de poder criticarlo por todas las cosas que veían como negativas y en el caso de Argentina el caso del DNU el caso de la ley esta de bases que se está presentando en el Congreso el caso de todas las desregulaciones que se están implementando a nivel del Poder Ejecutivo que el Poder Ejecutivo mismo las puede hacer sin leyes sin nada porque son parte de su potestad son tantas en ese sentido alguien del gobierno dijo la semana pasada que ahora viene la segunda tanda de leyes o sea esta es la primera armó un escándalo el DNU la primera tanda fue en la segunda la tercera o sea están dispuestos a ir hasta el final con todo lo cual es bueno a mí me encanta esa actitud y este momento yo lo veo que a nivel de estrategia política me parece interesante porque es una forma de reducir saturar saturas saturas el diálogo como igual te van a putear en vez de que te puteen por diez que te puteen por mil es lo mismo mil leyes llega un punto en que es lo mismo yo tengo una última que es la referencia que siempre hacemos la necesidad de destruir o dar vuelta a la inteligencia negativa resentida que hay que dar paso a una inteligencia de lo posible eso en el nivel de las ideas digamos tiene que ver con abandonar el idealismo y madurar redondeamos un montón de las cosas que venimos diciendo la realidad responde a nosotros no se trata de hacer la crítica del mundo eso no es sabiduría eso no es inteligencia el intelectual clásico se define como la conciencia crítica de la sociedad a mí me parece una idiotez el intelectual es alguien que trabaja con ideas y tiene que hacer algún aporte al mundo y sobre todo si quiere justificar su trabajo ese aporte tiene que ser tan interesante como que para que alguien le quiera pagar porque al intelectual no lo tiene que mantener el estado tampoco tenía una notación específica sobre los intelectuales una frase de Roger Scraton que es un filósofo británico decía los intelectuales se sienten atraídos naturalmente por la idea de una sociedad planificada con la creencia de que ellos van a estar a cargo por eso tanto intelectual fue comunista tanto intelectual fascista pero es que se explica se explica así el intelectual se dedica a las ideas entonces ¿qué quiere hacer creer? que las ideas son lo más importante es lo que te vendo yo ¿no? y del mismo modo también es interesante observar esta relación entre un oficio y un lugar que los actores fueron quienes más o de los que más representaron el relato porque son quienes viven de un guión les tenés que decir qué tienen que hacer qué tienen que decir ellos dicen ¿no? y bueno me parece que hay como una especie de truquito ahí interesante yo no sé si podemos concluir que en el plan digamos cuál sería la tarea si hemos logrado cierta claridad en darnos cuenta cuál es la tarea en el plano de las ideas creo que dijimos unas cuantas cosas interesantes que tienen que ver con ideas que no son tal vez el clásico análisis político la pedagogía me parece que es importante la pedagogía lo que decía Alejandro también que se da naturalmente en redes alguien en TikTok está contando esto justo hoy estaba escuchando un podcast sobre específicamente sobre adolescencia y ese tipo de cosas y una mujer que decía los adolescentes tienen mucho tiempo y quieren que les expliquen las cosas en profundidad tienen tiempo y tienen la dedicación para ocuparse de eso cosas que por ahí una persona más adulta que está con mil cosas en su cabeza y todas no tienen tiempo para ocuparse ahora por eso también es que se reciben mejor las ideas en esas edades no y aparte que interesante porque es una visión contrapuesta a la visión habitual de ahí lo tenés al pelotudo del adolescente con el celular todo el día no está aprendiendo cosas que vos nunca vas a saber viste la idea de que la crítica siempre te da la clave de la realidad es una boludez no uno quiere si querés ver la realidad sacate el velo crítico descontento quejoso y mira un poco porque la verdad que están pasando cosas interesantes ¿qué decís? esa me gusta esa idea porque están pasando un montón de cosas interesantes que con anteojos del pasado no se logran ver para nada cuesta un montón y están ocurriendo pues los ves o sea la gente cómo le responden los periodistas es pero que justamente con anteojos del pasado estás viendo a ver qué dijo Longobardi a ver qué dijo qué salió en televisión ¿a quién le importa lo que dice Longobardi? no pero o sea uno tiene una especie de repertorio de conceptos y de figuras cuando ve la realidad nueva trata de meterla en esos recursos que ya tiene esa es mi pregunta para Alejandro Gregory es ¿cuáles son los anteojos del presente con los que deberíamos estar mirando? porque todos nosotros tenemos anteojos ya del pasado la oportunidad para hacer y decir no tenemos que ver la realidad sin anteojos responder pero hay uno un fenómeno que me parece que en Argentina está transformando va a transformar la Argentina es el tema de que cada vez se tienen menos hijos y este año que pasó pasó por debajo de la tasa de reemplazo de la familia que me parece que eso es algo que claro es como son temas que pasan a tan largo plazo y son lentos pero es una transformación que se está dando y que sería un súper tema porque va a cambiar la economía futura de Argentina e incluso de la familia y de los jóvenes o sea son temas que que si uno presta atención están ocurriendo y recién por ahí dentro de unos años va a ser tal el cambio que se va a hablar del tema pero ya está ocurriendo cuando fue ya sucedió que cambió la tendencia que como es la tendencia es a que cada vez tenemos pero la tasa de reemplazo que dijiste claro y la para si una pareja tiene dos hijos reemplazó a los dos que se van a morir pero si tiene menos de dos hijos uno o ninguno o ninguno entonces la sociedad empieza a decaer en población y ya estamos ahí ya está ahí Argentina y lo más llamativo es que durante el gobierno de Mauricio Macri se implementó un plan de reducción del embarazo adolescente de la gente que no quería tener hijos y eso tuvo un efecto sobre todo en los más adolescentes y si es un plan para adolescentes por suerte tuvo efecto en los adolescentes ¿qué estás diciendo? no pero lo que quise decir es que no es que la gente grande o sea no es donde más cayeron las tasas de natalidad son en los más pobres más jóvenes que ahora están pudiendo acceder a anticonceptivos y a otras formas de tener relaciones que les permite eso y eso va a transformar porque por supuesto para una persona que no tiene en abundancia es una dificultad tal vez hay una tendencia de tener menos relaciones sexuales que no estamos viendo en Estados Unidos en Estados Unidos está pasando eso ¿en serio? ¿y cómo saben? es una crisis de soledad no, por encuestas y por no sé son sociólogos la gente que sabe de eso no es tan cierto pero sí es cierto lo de que están teniendo menos relaciones sexuales bueno yo eso lo considero soledad vos considerás soledad lo que vos quieras está muy bien bueno ¿tenemos que decir algo más o no nos vamos? no sé estamos bien creo estamos re bien estamos re bien ojalá haya sido de interés de alguien tenía algo que decir no me acuerdo qué era bueno no importa me voy a acordar después gracias por prestarse a este experimento y nos vemos en cualquier momento gracias a vos gracias a vos adiós nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.